Hay cosas que duelen, hay cosas que alegran, sonrisas y llantos, amores y penas. Lo bueno de todo es que todo pasa por este canal. De pronto nos llegan las buenas noticias o el sueño perdido que a veces lastima. Lo más importante es que todo pasa por este canal. Hay cosas sencillas que nos emocionan, cosas de la gente que ríe o que llora. Lo mejor de todo es que todo pasa por este canal. A veces la vida nos llena de dudas, pero nunca pierdas la fe y la ternura. Y dale con todo porque todo pasa. Por este canal.